Hoy les quiero mostrar este trabajo que voy a hacer, voy a tirarle a Riverstone, toda esta parte Voy a remover todo este pasto, voy a nivelar Ya mi amigo, ahí traigo mi herramienta Esta es la piedra que voy a ocupar Después de colocarlo, lo voy a lavar para limpiar toda la tierra Se dan cuenta como está bien asentada, es una tonelada lo que trae aquí la camioneta Lo asentó y eso Pero ahorita la piedra, después la muestro cuando vaya terminando el trabajo Bueno, voy a hacer este trabajo, lo vamos a tirar de esta piedra de la Riverstone Ahorita mi amigo lo va a recortar con la ella de metal Para remarcar el círculo nada más Todo esto donde está remarcado con pintura para recortarlo derechito Es lo que estamos haciendo el día de hoy Voy a ir atrás a comprar la ella de plástico que va a llevar alrededor Y eso Ahí les voy a mostrar un poquito de este trabajo Bueno, así es como va quedando Ya le puse la ella de plástico, le puse estos metales por adentro Y esto lo puse aquí donde está la unión Ya removimos todo el pasto, ya nomás estamos anivelando Listo para poner la piedra de la Riverstone Y esto iba a ser de metal, pero yo al cliente le recomendé mejor que fuera la ella de plástico Porque el de metal pues si va a ser mejor, pero el problema es que si llegaran a tropezarse Al pisar o cualquier cosa se puede caer en esta parte que va a estar el área donde van a quemar la leña y todo eso Entonces se pueden tropezar y en cambio el plástico, nomás lo pisan y se dobla No hay ningún problema, para mí es más mejor Y eso les recomiendo y eso Pero aquí va el proceso de este trabajito Ya nomás vamos a nivelar y poner el fabric y tirar la piedra de la Riverstone Bueno, así quedó ya el trabajo Ya terminamos de tirar la piedra con mi amigo Entonces ahorita lo que estoy haciendo, ya nomás estoy lavando la piedra Si se dan cuenta la diferencia Como trae un poquito de tierra, un poquito de polvo Pero si ven El color de la piedra Es Riverstone de 3 octavos Y así es como quedó Pues ya nos vamos Ya mi amigo está terminando de levantar la herramienta Y así es como quedó Le llevé una tonelada de piedra de esta Pues este trabajo más o menos se cobra como entre 450 a 500 Trayendo todo eso No, yo no, gracias Pues este trabajo como digo se cobra entre 400 Bueno, cobré 450 Pero como nomás llevé la basura La tonelada de piedra como 100 dólares más o menos Más el de River, la traída y todo eso Más o menos removí todo el pasto El pasto se lo dejé ahí O sea que nomás la pura mano de obra O sea, removiendo el pasto, anivelando y tirando la piedra Si me hubiera llevado el pasto y todo eso Más o menos hubiera cobrado entre 500 y 550 Pero cobré 450 por este trabajo Si se dan cuenta La primera vez que le meto peso a la troca Una tonelada fue Venía algo asentada Pero pues ya Así quedó este trabajito 450 Como dos horas más o menos me llevé el tiempo Para hacer esto Gracias por ver el video